Bueno, el siguiente androide en la lista es una cantante de ópera que se llama Luba Luft. Entonces Rick se dirige a la ópera, aborda a Luba Luft y le dice que va a hacerle el test de Boycat. Ella accede, pero entonces comienza cuando le está haciendo las preguntas para generar la empatía sobre los animales. Ella lo comienza a interrumpir y interrumpir y interrumpir y entonces luego aprovecha que él hace una pregunta con un tema sexual como por ejemplo el de el póster. Le dice que él la está acosando y llama a la policía y le demuestra al policía que las preguntas que le está haciendo son de índole sexual y entonces que él es un maniático que la está persiguiendo. El policía efectivamente llega, ve las preguntas y se lo lleva. Aquí hay una cosa en el libro que uno de pronto no entiende sino hasta el final. Y es que a Rick se lo llevan a otra estación de policía donde hay otro jefe de policía que se hace llamar Garland. Y comienza como en una situación en la que le dicen que a él no lo conocen, que no está en ningún registro policial que él sea un Blade Runner. Y que si él realmente es un cazarrecompensa entonces se tiene que conocer con otro cazarrecompensas que se llama PhilRash. Entonces PhilRash entra y comienzan a discutir aquí los tres acerca de cuáles son los métodos que utilizan para poder detectar un androide. Rick les habla del test de Boyd Kampf. Reg utiliza otro que es el arco de Boyd que es otro test que mide respuestas emocionales. Entonces al final los dos se dan cuenta que esa comisaría es como una especie de tapadera o de encubierta que tienen varios androides para cubrir su identidad. Y que Garland es uno de ellos. Cuando le piden a Garland hacerse el test de Boyd Kampf, él se niega. Entonces PhilRash le dice que entonces se haga el test del arco de Boyd y cuando él va por este test, Garland amenaza a Rick. Cuando PhilRash está llegando, está abriendo la puerta, le dispara a Garland, eliminan un segundo androide, o sea retiran el androide como lo dicen en el libro. Entonces PhilRash y Rick Deckard tienen un momento como detención porque uno acusa al otro de ser androide, pero después se dan cuenta los dos que ninguno es androide. Y se van a la casa pues del androide que Rick estaba a punto de retirar cuando fue arrestado, la cantante de ópera Luba Luft. Entonces la arrestan, se la llevan hacia un ascensor. Cuando van hacia el ascensor, Luba le pide el favor a Rick de que le compre un libro, que a ella le gusta mucho, pues obviamente ella sabe que va hacia la muerte. Pero hace ese gesto de que le compren un libro. Rick se lo compra y ella comienza a darle las gracias y a hablarle como en un tono como muy cordial y a acusar a PhilRash de ser un androide. Entonces PhilRash dice que ya no lo soporta más y va a retirar inmediatamente a Luba. Entonces hay un momento en que Rick entra como en una especie de empatía hacia el androide y dice ¿por qué la vas a matar por dar las gracias? Y utiliza la palabra matar. Entonces hay un forcejeo allí y PhilRash dispara, erra el disparo y le da en el estómago a la cantante de ópera. Y ella pues cae retorciéndose del dolor y a Rick no le queda otra que rematar en la cabeza para acabar el sufrimiento. Entonces vemos allí unos comportamientos de empatía y de compasión. Tienen una discusión allí acerca del por qué sucedió esto. Entonces PhilRash le comenta que uno puede llegar a sentir emociones por los objetivos y que esto impediría que de un momento u otro los pudiera retirar. Ahora, hablan de amor y de sexo y de que el sexo es igual al amor cuando se habla de una pareja. Ahora tenemos a John Isidore regresando del trabajo. Él está muy emocionado por esta nueva vecina, Chris Estanto. Y trae vino, especifican que es un chavis, o sea, vino blanco y un queso de tofu para la comida. Él llega y trata pues de comenzar a entablar una conversación con ella. Le ofrece comida, ella la rechaza primero, luego sí comienza a probarla y comienza a tomar vino. Ella comienza a hablar de sus amigos, comienza a hablarle de que a ella la están persiguiendo unos casas recompensas. Entonces John Isidore, en su inocencia, le pregunta que por qué no acude a la policía. Entonces ella dice que no se puede acudir a la policía, que ellos vienen de Marte. John no digiere un poco de por qué alguien quisiera venirse de Marte, si Marte está limpio de radiación y la Tierra es un moridero, por decirlo así. Y ella le dice que ya tiene unos amigos, pero ya que ya casi todos han sido eliminados por estos casas recompensas. John Isidore no sale de su sorpresa y de su horror de pensar que estuvieran cazando a seres humanos. Y sigue hablando con ella y ella a la final le confiesa que es un androide y que los amigos que está esperando son androides. Entonces John, en su calidad de especial, porque los especiales en ese momento son rechazados por haber sido afectados por la radiación, no pueden tener una descendencia aceptable para seres humanos por las mutaciones que han tenido. se alía, se alía, se alía con ella porque se identifica con su lucha. Entonces ella le dice que hay sus amigos, los nombra, pues habla de Gerald, habla de Polokop, habla de Luba, habla de Haskin y de Anders, que creo que son los otros dos androides, porque al principio se habla de ocho androides, pero que dos ya han sido retirados por otro casas recompensas. Entonces Haskin y Anders deben ser esos dos que no aparecen directamente como personajes dentro de la historia. Le menciona también a una pareja, Roy e Ingram Barry, que son los que ella está esperando. Entonces en ese momento llegan los Barry, ella le dice que baje y los reciba. cuando ellos entran, ella de todos modos está como un poquito retirada y Ingram la reconoce y corre hacia ella y la abraza y le dice que pensó que ya los habían asesinado, le contó que tanto Polokop como Luba y Garland ya habían sido eliminados. Entonces caen en un profundo, pues, depresión y hablan de eso y dicen que van a caer, pues, en esa misma situación. Pris les habla de Isidir. En principio lo trata como de forma despectiva porque es que la personalidad de Pris, a pesar de ser una persona como agria, una persona como despectiva y que se refiere a Isidir como cabeza de chorrito, como le dicen también los humanos a los especiales, entonces, de todos modos, le tiene algo de compasión y entonces llega Ingram, que Ingram tiene un poco más de compasión y le indica a Pris que no le llame así, que no le llame cabeza de chorrito, que solamente se ponga a pensar cómo un ser humano le podría llamar a ella. En ese momento ellos tienen que tomar una decisión y es la de continuar en ese lugar o irse, y seguir huyendo. Entonces, Roy, que es un hombre corpulento de unas facciones toscas, dice que lo que a él mejor le va es que maten a Isidir y salgan de allí y se vayan. Ingram no está de acuerdo con su compañero. Dice que si él ha sido bueno con Pris, cree que de pronto quedarse con él sería lo mejor. Roy anota que los otros murieron también por estar confiando en seres humanos, pero entonces la decisión está en Pris y Pris decide quedarse allí con Isidro. Entonces se quedan los tres en el edificio, lo cablean con los micrófonos para saber si alguien penetra en el edificio a buscarlos. De ahí pasamos a Rick. Rick pone el dinero que ha ganado, porque por cada uno de los androides retirados le dan mil dólares. Entonces decide comprarse una cabra para poder reemplazar esa abeja que tiene allí y tener por fin un animal verdadero para que la relación en su matrimonio mejore, porque está en un punto en el que prácticamente ese matrimonio está destruido. Entonces decide ir a comprar esta cabra, la transacción se hace como un poco, como si fuera algo pirata, como si fuera algo ilegal, algo oscuro. Pero a la final termina comprándola a plazos y la cabra es entregada en la casa de él. Entonces cuando él llega y le muestra a la cabra, a la esposa esta se alegra mucho. Todo cambia, su ánimo cambia, todo se vuelve feliz, lo besa y lo abraza. Y le dije que gracias. Él le muestra las cuentas, les dice que van a quedar un poco apretados en los pagos. Entonces iran, la esposa le dice que no importa. Que de todos modos eso era lo que ellos necesitaban y van y suben a la cabra, a la azotea y se encuentran con el vecino. Entonces se encuentran con Valvor allí con su yegua embarazada. Entonces les dice que los felicitan, que tengan un animal de nuevo. Y que si la cabra llegara a quedar embarazada, pues que podrían cambiar los cabritos por los cótricos. Entonces ahí también se ve otra cosa muy tenaz que es como cuando te consideran un igual en una escala social. Entonces ahí sí tienes derecho a cierta cosa u otra comparado con lo que habíamos visto al principio de la novela. Entonces una vez tiene ese regocijo de tener la cabra para ellos, Ingram le dice a Rick que ellos no pueden ser tan egoístas de dejar esa experiencia de felicidad solamente para ellos. Que ellos tienen que ir a la caja de empatía para poder compartir esa felicidad con las otras personas que lo necesitan. Rick tiene como una especie de prevención acerca de eso. Porque yo te dice, pues entonces ¿por qué me van a quitar mi felicidad? Pero la costumbre era esa, o sea la costumbre era ir y compartir tu felicidad a cambio de la infelicidad de los demás. En una experiencia conjunta de intercambio global por medio de la experiencia que ya les narré del ascenso de Merced. Bueno, ellos comienzan a tener la experiencia juntos, pero él se tiene que desligar de la experiencia para contestar el videófono. Que es el teléfono que utilizan pues para comunicarse. Es un teléfono pues con video, videófono, obvio. Entonces, el que se comunica por el teléfono es Harry Bryan, que es su jefe. Y le dice que ya localizó a los otros androides. Que los localizó en un suburbio abandonado de edificios que son la pareja Bart. Y le dice que vaya ya por ellos. Entonces le dice, bueno lo que pasa es que eso y él le dice, no, tiene que ir ya por ellos. Entonces Rick acepta, pero él antes de irse, tiene su experiencia con Merced, se une a la caja de empatía y comienza a tener la experiencia. Algo curioso de esa experiencia con Merced es que es una experiencia en primera y tercera persona al mismo tiempo. Es decir, uno es Merced, pero también lo ve y uno va escalando esa cuesta y le tiran rocas y uno habla con Merced. Entonces él le dice a Merced que él no quiere seguir haciendo lo que está haciendo porque está mal. Sobre todo después de la experiencia empática que tuvo con Luba, la cantante de ópera. Entonces Merced le dice que aunque está mal, eso es lo que él tiene que hacer. Le dice Rick que lo que quiere para él y para su esposa es simplemente la salvación. Y Merced le dice que no hay salvación, solo hay lo que hay. Entonces él le dice que él no se quiere sentir solo, que él se siente solo. Entonces Merced le dice que él no está solo, que para eso está él. Pero Rick no puede creer esto y le dice que él no quiere ser malo. Entonces aquí viene una cita, que les voy a leer textualmente, que es la parte que a mí más me gusta del libro. ¿Por qué? Preguntó Rick. Debo hacerla. Dejaré mi trabajo y emigraré. A lo que Merced le responde. A donde quiera que vayas, te obligarán a hacer el mal. Es la condición básica de la vida soportar que violen tu identidad. En algún momento toda criatura debe hacerlo. Es la sombra última, el defecto de la creación, la maldición de la que se alimenta toda la vida en todas las regiones del universo. Entonces Rick queda estupefacto. No lo puede creer. Y dice, bueno, pues es que eso yo ya lo sé. Y en un acto pues de decepción simplemente se desconecta de la caja de empatía y se va. Antes de llegar al edificio donde se esconden los androides, Rick decide pedir ayuda a la mujer a la que le hizo el test en la asociación Rosa. Esta mujer, que resultó siendo un androide, más explícitamente un Nexus 6, se llama Rachel. Entonces él llama a Rachel para pedirle el favor de que le ayude para localizar estos androides y poderlos retirar. Pero Rachel se niega, le dice que hoy no, que hoy mañana. Entonces él le trata de explicar la situación con su jefe, que el jefe le dice que tiene que ser ya. Rachel se niega a Rick. Casi que le tiene que rogar hasta que ella accede y acuerdan verse en un hotel. Entonces cuando llegan al hotel comienzan a hablar acerca de sus experiencias, de cómo él tiene un poco de miedo, sobre todo con el androide Batty, porque según los reportes que le han dado, Batty es una persona muy violenta, incluso fue construido como un soldado y es básicamente el líder del grupo. También se dicen en los expedientes que él tenía una farmacia y que experimentaba con drogas, que experimentaba con drogas y que intentó hacer la función mercerista, pero que no pudo y que ese es uno de los incentivos que él tiene para hacer lo que está haciendo. También nos damos cuenta en esta parte que los androides para salir de Marte utilizaron una lanzadera, una nave espacial, y tuvieron que asesinar más de 20 personas para poder llegar a esa nave. Entonces eso es otro incentivo por el cual están buscando a esos androides para retirarlos. Otra cosa que nos enteramos en esta parte de la historia es que los androides Nexus 6 solamente tienen una vida de 4 años. Entonces ellos están desesperados porque no tienen la misma estabilidad emocional que tienen los seres humanos que pueden llevar su vida porque pueden conseguir un futuro más allá de lo que están viviendo en estos momentos, sino que para ellos la vida es inmediata, solamente son 4 años, no tienen ningún futuro. Entonces comienzan a hablar, comienzan a tomar vino, se emborrachan. Rachel le habla acerca de cómo son los Nexus 6. Ella comienza a quitarse la ropa, a desnudarse, hasta que terminan, pues, teniendo sexo. Previo a esto, los expedientes que tenía Rick y había visto que uno de los androides que tenían que dar de baja, o sea, que tenían que retirar, era idéntico a ella y ese androide era Pris. Entonces ella se asustó mucho y le dijo a Rick que pasaría si en algún momento se confundieran y él le disparara a ella y Pris tomara su lugar y continuara en Rose Association suplantándola. Bueno, después de que pasa toda esta parte romántica y cursí del asunto, están, pues, en el transporte de Rick, cuando ella le comienza a confesar, porque dice que lo ama, que esto es una estrategia que tiene Rose Association para que los Blade Luners no saquen de circulación o no retiren a los androides. Entonces él comienza, pues, a inquirir. ¿Por qué? Entonces ya le dicen, no, es que tú no vas a poder volver a retirar androides. Esto yo lo he hecho aproximadamente unas seis o siete veces y ninguno de los Blade Runners en los que he estado ha podido volver a retirar androides, excepto uno. Entonces le nombra a Phil Rush. Y ahí encajan las cosas. Ahí Rick comienza a comprender por qué en el momento en que Luba comenzó a tratar de empatizar con ellos. Él simplemente tomó su arma y la retiró porque iba a pasar algo como lo que pasó entre Rachel y Rick. Entonces Rick, envuelto en ira, dice que la va a retirar para su vehículo. Entonces ella comienza a rogarle y a decirle que por favor, que no vaya a hacer algo doloroso, que en la base del cuello para que sea rápido. Y en ese momento Rick se arrepiente, la deja allí, coge su transporte y se va a cumplir con su deber, que es retirar a los androides que están en el edificio abandonado. Ahora, pasamos a donde está Isidro con la pareja Batty y con Chris Stanton. Ellos están allí en el edificio abandonado donde vive Isidro. y pasa algo. Roy está viendo la televisión, Roy Batty está viendo la televisión y está muy excitado. ¿Por qué? Porque por fin el amigo Baxter va a revelar ese secreto eso tan anunciado de lo cual había estado hablando los últimos días. y comienzan a hablar que expertos comenzaron a hacer estudios sobre la escena de la caja de empatía de Mercer y la secuencia de ascenso de la cuesta. Pues en ese momento Isidro no estaba allí presente, él estaba Roy con Ingram y con Chris. Él estaba trayendo unas cajas y de pronto ve una araña, se da cuenta que es una araña real, estaba tejiendo una tela araña y él con mucho cuidado coge un frasquito y mete su arañita y se la lleva. Entonces llega diciéndoles a las dos chicas androides que encontró una araña. Entonces las chicas androides se acercan a la araña y lo primero que le preguntan es qué pasaría si le cortan las patas porque ellas no entienden por qué necesitan tantas patas para caminar, ocho patas, una arañita, pero le dicen que por qué no le cortan patas para ver qué hacen. Horrorizado Isidro les pide el favor de que no hagan eso con la araña que es una araña real. Ellas le hacen caso omiso y en gestos divertidos y como si estuvieran con una morbosidad de curiosidad hacia por qué la araña necesita las ocho patas para caminar. La sacan del frasco y con unas tijeras comienzan a cortarle las patas. En ese momento el pobre Isidro está horrorizado, les pide y les ruega que por favor no vayan a torturar así a la arañita. Paralelo a eso está ocurriendo lo de Baxter. El amigo Baxter entonces presenta a un científico que les dice que la luna que está pintada al fondo de la secuencia de ascenso de Mercer es falsa. Se ve que está pintada en un fondo y también otros aspectos del escenario donde Mercer está escalando. ¡Gracias! ¡Gracias!